¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Uy, qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Miren, miren chicos! Bienvenidos a otro capítulo al Fortnite, ¿cómo chicos no? Miren esta hermosura, o sea, chéquenlo, chéquenlo ustedes, vean esa hermosura O sea, ya de plano, ya estamos en Octubre viejo, y yo quería, bueno, apenas empezaba a jugar en el Fortnite No llevo mucho que llevo jugando, pero, ¡miren eso! Quería que llegara a Octubre porque dicen que se pone muy chido, y miren, ¡está hermoso! Y queda perfecto con mi skin predeterminada, que es el osito Si no es el oso, la llorona, ya saben que me compré el pack de la llorona, se los dije en Twitter Si me siguen en Twitter, sígueme en Twitter Pero bueno, ya es la actualización de Halloween, ya vamos a empezar Este, me dieron un emote, me dieron un emote apenas entrando, que fue este, espera, ¿dónde está? Aquí está, me dieron este emote, que se llama Bobo Observa Eh, está bastante meh, de por sí que casi no se ocupa los emotes, al menos que juegue en modo dúo Pero lo interesante es de que, por lo que supe, va a haber un chingo de cosas y... Y estoy emocionado, pero bueno Vamos a ver cómo se pone ahora ¡A la bestia! ¿Qué cambiaron aquí los de Avengers a...? ¡Ve, weón! ¡Miras! ¡Es miras! ¡Conche tu madre! ¡Es miras, weón! ¡Es miras al vino! ¡Miras al vino! ¡Oh, viejo! Supe que iba a estar ese skin, pero no sabía qué sería de verdad No sé si estoy mal Conozco el libro, pero... No sé si estoy mal, creo que se llama el profesor Jenkins Creo, no me acuerdo bien su nombre Pero viejo, ese one se convierte en un pin... ¿Cómo? Es la base original de Hulk De ahí se basaron para ser Hulk, weón Tomaban a posse y me chingas a madre un monstruote ¡Oh! Y también supe que van a ver una skin de calabaza que está... ¡Mmm! ¡Muy rica! ¡Ay, viejo! Hay muchas cosas, pero... Quiero jugar en solitario ¿Pesa...? ¿What? Ya no se llama solitario, se llama pesadilla ¡Oh! A ver, ¿qué hay acá ahorita que me acuerdo? A ver... ¡Oh! ¡Mira este skin, papá! ¿Ese skin de diableza? ¡Qué rico! Ah, sí es cierto, va a estar la fiesta de J Balby Con lo que me gusta el reggaetón El perrame tantito, papi Bueno, me gusta la de Bebecita por la canción de Loli Pero... ¡Pero ese es otro punto, weón! Por lo que tengo entendido, este... Según el personaje este... ¡Ah, mira! Ya todos están bien Halloweenescos La calabacita Bueno, a algunos todavía les gusta Jules Bueno, ahorita quiero usar a mi oso Pero... Quería usar a la Llorona, pero... La neta dije... ¡Viejo, miren eso! Hay neblina, pero... Creo que en PC... Los gráficos están un poquito mayor ¡No lo sé! ¡Pícale! Ahorita que me acuerdo qué desafíos tengo No... No me acuerdo, vamos a ver Dice... Convertirte en sombra, ok Desplazarte 10 metros como... Ok Come caramelos ¡Ah, weón! ¡Weón! ¡Ya está la escuba! Ahorita que me acuerdo si es cierto Este... ¿Va a haber una mochila de escuba? Que dije... ¡Uy! Papá tiene que ser... ¡Una trampa! ¡No mames! ¡Me quitaron aquí! ¡Ay! ¡Vete el chosto! No es cierto Ah, era que es un cofrón que sea Ese con eso de que te caminaron a todos los lugares Ya no tiene las mismas cosas Es como de... ¡Ugh! No sé si comprame pase de batalla... No sé si comprame pase de batalla No mames No sé si comprame el de esqueleto El pack de esqueleto O otra cosa Pero ahorita Ahorita que me acuerdo Con esto del evento ¿Habrá de casualidad? No sé Este... ¿Estarán atrás los jefes? O sea, ¿estará Wolverine ahí en su... En su zona? ¡Sombras! ¡Vamos a ayudarle! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Uy! 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 ¡Vuelan esas cosas! ¡Los cheneques voladores! ¡Ah, la bestia! ¿Vieron eso? ¡Miren ese tirote! ¡Ahí viene una sombra! ¡Ahí viene una sombra! ¡Ahí viene una sombra! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Se teletransportan! ¡Se teletransportan! ¡Están cayendo juntos! ¡Están cayendo juntos! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Gracias! ¡Operate! ¿Qué? ¡Ah! ¡Es cierto que me voló sombra! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Oh! ¡Me vengaré! ¡Pesadilla campal! ¡Oh! ¡Mira ese bailiés! ¡Electro Swing! Pero no entiendo. O sea, te dice. Convirtente en sombra. Ya me convertí una vez. Y me marca aquí como cero. Desaparece 10 metros. Es que... O sea, me mataron, pero... ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Tiene dulces! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Tiene pan! ¡Tiene pan! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! Se supone que son de estos los que me dan dulces. ¡Ah! ¡Era sí me dan dulces! ¡Oh! ¡Logrado bloqueado! ¡Ah! ¡No puedo agarrarlo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pérate, carnal! ¡Pérate! ¡Ten, ten, ten, ten! No te voy a matar. No te voy a matar. Tranquilo. Yo no vengo a matar. Yo vengo... ¿Sabe que no lo voy a matar, verdad? O sea, no lo quiero matar ahorita. Solo quiero matar sombras. ¡Oh! Entonces hay dulces que te vuelven... Te vuelven sombras. ¡Ay, caral! ¿Por qué me quiere matar el vato? A ver, vato, ¿por qué me quieres matar? ¡No te estoy disparando! ¡Míralo! ¡Méndigo loco! Vamos a echarnos... ¡Ay, no! ¡Tengo lag! ¡Ah! ¡Qué lag con este vato! ¡Ya me hartaste! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¿No te quería matar? ¿Me hartaste? Pues órale. Mira, ya hasta te hago lo del... Lo del Hilo. Órale. Me burlo como en el Hilo. ¡Ay, tengo un chico de lag! Ya valió chorizo. Hay otro acá. Me van a matar, así que ya voy a matar. Uno muerto. ¡Ay, yo rebueno, papi! Ahí viene otro. Ahí viene el acuermano. ¡El acuermano! Oye, pero qué sabroso. Pero qué... Pero qué sabroso. ¡Ah, mira! Hay dos. Gracias. No, me lo puedo comer. Me lleva. ¡Ah, ok! O sea, van a tener la misma función que los pescados. Lleva una. ¡Ahí viene un chaneque! ¡Ahí viene un chaneque! ¿Dónde está el chaneque? Viejo, se me olvidaba que cuando los mates se vuelven sombras. ¡Se me olvidaba! Ahí viene uno para acá. Ahí viene uno para acá. Viejo, voy a tener laje y bien feo. ¡Vale! ¡Vale, chaneque! ¡Vonta! ¡Vonta, viejo! Lo escucho, pero no. A ver si queda. ¡Ok! Es un dulce picante. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, ya está! ¡Ah, la bestia! ¿Qué pasó? Bueno, ya lo maté. Pero hubiera quedado chido que cuando te murieras, aparte de que esa madre se descompone, quedara ahí. ¡Ah, la bestia! ¡Oh, escoba! ¡Escoba! ¡Escoba! ¡Una escoba! ¡Una escoba! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Tan, tan! ¡Oh, sí! ¡Oh, ya! ¡Vámonos! ¡No se me ve las... ¡Oh! ¡Mira nomás, viejo! ¡Y va a estar este como para caídas! ¡Ah, la bestia! ¡Está chido! ¡Ah, mira los árboles como quedaron! ¡Ah, pero es el centro de midas! ¡Otra escoba! ¡No, viejo! ¡Está muy chido! ¡Uy, no asombró, no asombró, no asombró! ¡Se desapareció! ¡Ay, maldita, se desapareció! ¡Escopetazo! ¡Vete que aparezca! ¡Viene, viene, viene! ¡Por acá, está por detrás de mí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Muérete! ¡Listo! ¡Otra sombra! ¡Ok, otro loro desbloqueado! ¡Genial! ¡Ah, mira nomás, papi! ¡Uy! ¡El calabazónico 3000! ¡Ahí viene, ahí viene el desgraciado, ahí viene! ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Ay, caray! ¡Muerto! ¡Soy el matasombras! ¡No manches aquí alguien! ¡Ok, cuando los matas, te empujan! ¡Vale! ¡Ok! ¡Y es como se ocupa! ¡Ay, caray! ¡Ahí viene alguien! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Uy! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Ay! ¡Y las nalgas! Bueno, vamos a convertirnos en sombra ¡Qué rayos! ¡Sombra a tu amigo! ¡Tu amigo y yo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le ataco con este, con abrinco ¡Ok! Tengo en total 100 minutos para hacerme invisible, creo ¡Pesadilla campal! ¡Ah! Creo que ya mataron al weón ¡Me encanta el electro swing! ¡Me fascina, créanme! O sea, muchos dicen ¡Ay, Heraldo, le gusta el metal y eso! Bueno, también me gusta la rebechita Pero en versión loli, ¿verdad? Pero el electro swing... ¡Uy, por favor! No sé bailar, no me gusta bailar, pero... Pero está bonito verlos bailar ¡Oh, la bestia! ¡Mira eso! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Órale! ¡Ay, caray! ¡Ay, las son los espectros estos! ¡Mátalo, picasos! ¡Mátalo, picasos! ¡Mátalo, picasos! ¡Mátalo, picasos! ¡No a ti, no! ¡Te estoy pegando a ti, a este! ¡Me mató! ¡No me mató! ¡Agárralo, que está calientito el zombie! Uno menos Ok, con razón hay un montón de almas Ah, mira, ahí hay alguien ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Oh, mira! Eh... ¿Cuánta temporada? ¿Se ha... Para... Felicidades A ver, ¿qué dice? ¿4000 de experiencia? Un poco común Ok, y tengo... ¡Oh! ¡Mira nomás esa! ¡Oh, viejo! Listo, vamos a ocupar a Guido Y vámonos Ando bien, cuéntale Es que si no hay pelea No va a amanecer Es que si no... ¡Ja, ja, 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 ja! Viejo, están todos cayendo ahí Viejo, nos vamos a convertir en sombras Ah, mira, ahí está el paraguas bonito Todos únanse, todos únanse, únanse Avengers Assemble ¡Ay, güey! Tengo un arma, tengo un arma, tengo un arma Va, viejo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Tómala, tómala, tómala No te quiero matar No, ahorita no O sea, no los voy a matar a ustedes Voy a matar a estos hueones Ay, bueno No, 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 voy a dar las nalgas No, 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 no Cúrrele, cúrrele, papi Nada me mata O sea El vato me dijo Ponte enfrente Y te doy un fusilazo Y me dio tremendo fusilazo Agárrenlo, agárrenlo de las nalgas Agárrenlo, está calientito, órale Vale, ya te llegó Ya te llegó el bucaque No puedo bailar, ¿verdad? Ahí está, pa' ti, papi Y un likeazo Oh, te puedes subir a los carros Yo quiero, yo también quiero Yo también quiero, yo también quiero Yo también quiero subirme a los carros Oh, si se puede Oh, viejo, no podemos subir a los carros Déjame, me llevo un compa Déjame, me llevo un compa Otro desbloqueado A huevo Es que les digo Estaba ¿Ve un trailer? La voy a dejar en la descripción A lo mejor del trailer Ah, aquí hay un compa Aquí hay un compa Aquí hay un compa Ah, no es un compa Me trollearon Aquí hay un compa Aquí hay un compa ¿Quién se sube? Necesito desbloquear un logro Ajá Ah, miren No me había fijado El carro se vuelve azul Oh, miren Qué bonito Vamos, vamos por él Mátenlo Mátenlo Vayan por él Agasáquenselo Viejo, es que es el último No, viejo Ya, ya estuvo Ya lo matamos Ya, ya estuvo Ya, listo Victoria magistral Pesadilla campal A ver, vamos a agarrar Aquí están los dulces Uno Me falta uno Me falta uno Uno más Uno más Tengo el chiloso Vamos a agarrar un arma Porque sé que los cabrones Me van a matar Ay, pero Aldo Dijiste lo mismo Con el del anime Chicos No hemos llegado a la meta Literalmente Vi que mucha gente Estuvo repite y repite Viendo el video Para llegar a esa meta Y no Todavía faltan Así que no se hagan mensos Vamos Toc Toc ¿Quién es? La ven de huesos A ver Listo ¿Listo? Completamos el desafío Oh yeah Bailecito Oh Viejo Está chido A ver, vamos Mátenme, mátenme Alguien que me mate Iba a decir otra cosa Iba a decir Pido Pido pepino Pero no Doy las nalgas Sabrosamente Vamos a ver Si se puede matarte Con el sniper Si te mato con el sniper Tú me matas Ah, no Muy brinques Mátame, mátenme Mátame, mátenme Mátame, mátenme Mátame, mátenme Mátame Sí, lo logramos No No ¿Me sacó de la partida? No me digas que me sacó de la partida No Iban a dar un trofeo Sí, me la quitó Oh, mira nomás Mira nomás Mira eso ¿Está chida? Eh, cuatro mil de experiencia Un poco común Dime que sí lo logré Dime que sí Dime que sí, viejo Dime que sí, por favor Sí, güey Lo logramos Pero, miren Tengo pensado Por lo menos Este Si en un siguiente video A lo mejor Con todos los que estamos jugando En el modo normal Que hagamos un reto El cual consistirá En que no nos maten De que todos los vivos Matemos a las sombras Y así poco a poco Que nadie Entre ninguno de los vivos Se maten Para así matar Todas las sombras Y así poder ganar Uno Aunque sea La campal La campal así Modo normal Pero eliminando Poco a poco las sombras O sea Si quedan dos Este Que muera uno Maten a la sombra Después se siguen matando Entre ellos Si muere uno Maten ellos Primero a la sombra Y así Acesivamente Primero matar a las sombras Y después matarnos Entre nosotros ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Qué bonito Perdón Willow Me alargué mucho Así que Sin más chicos Yo soy Heraldo Koi Su maldito senpai Y como suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!